¿Qué tienen que llevar al sol? El hecho es definitivo, el más se lo lleve mejor para guardar. Hola, ¿cómo están? Me encontraron comiendo semillas de marañón. Primero empiezan así. Tienen que estar al sol un buen rato, pero de todo eso les vamos a hablar en el siguiente reportaje, porque nos encontramos al zorro que prepara algo que es totalmente liberiano. ¿Cómo se llama? Pues confíjense en el que marañón. A don Álvaro nadie lo conoce por su nombre en Liberia. Todos le llaman con cariño el zorro. Hombre de trabajo y de gran sabiduría, pero en especial un amante de la cocina. Desde niño aprendió cada una de las recetas guanacastecas que se preparaban en su casa. Y ahora es famoso por ello. En esta pequeña finquita llamada Las Muñecas lo encontramos preparándose para cocinar deliciosos confites de semilla de marañón. Hoy estamos aprendiendo todos los trucos para cocinar la semilla de marañón. Empieza por estar un poco de tiempo al sol en la lata que tiene el zorro allá y ahora hay que asarla, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo? No, eso es rápido. Depende del juego. Entonces, pues ya una vez que tenga saja se tiran al saco, a la lata, a enfriarse. Ahorita no estamos en temporada de marañón, entonces ¿cuánto tiempo guarda usted las semillas? Depende, porque tenía como 12 sacos y me queda uno nada más. ¿12 sacos? Hace un saco y después a los dos días lo quiebro y ya lo tengo ya listo, quebrado. Ahora falta el truco de magia, pero todavía le falta tu toque. O sea que la semilla de marañón es inflamable, ¿por qué? Por el aceite que tiene ella. Después de asar las semillas, se revuelven con un poco de ceniza. Así, cuando estén frías, será más fácil separarlas de la cáscara. Pues esta, por cierto, es la parte que lleva más trabajo. Pero hacemos una pausa en las semillas porque el zorro debe adelantar la preparación de la miel. Vamos a echarle primeramente las dos hojas de higo a la olla, jugando tramas de agua. Aprendí de mi abuelita, aprendió de mi bisabuela. Mi mamá aprendió de mi abuelita. Y ahí va. ¿Y usted aprendió por estar viendo? Por estar viendo, de metiche. Pero es una tradición muy liberiana. Muy liberiana, sí. Solo liberia se ve. A mí me contaron que su mamá era muy famosa y que la cocina de su mamá era de las más respetadas de Liberia. ¿Es cierto? Dice. ¿Cómo se llamaba su mamá? Irmina Centeno Centeno. Bueno, pues los liberianos deben recordar muy bien ese nombre, entonces. Es correcto. Y la receta sigue intacta. Eso dicen. Vamos a esperar para probarla. A esperarla. Vamos a esperar. Vamos a echarle azúcar. Un kilo de azúcar por las cuatro tasas y media de agua. En esta parte, la ayuda nunca está de más. Son muchísimas semillas por pelar. Ahora vamos a limpiar la semilla de marañón. La miel está lista y las semillas también. Ya el zorro puede hacer los famosos confites de semilla de marañón. El zorro agrega la miel cucharada por cucharada para que los confites no se peguen. Ya están listos los confites de marañón. Ya están listos los confites en el toque final. Ya puede probarlos. Vamos a ver. Tienen todo un proceso. ¿Se dieron cuenta? Están muy sabrosos. Sí, son riquísimos. El livianito, no es tan dulce. Qué rica esta receta liberiana. Entonces, muy antigua es. Antigua completamente. ¿Se siente orgulloso de todavía conservar esa tradición? Claro que sí. Muy orgulloso. Gracias por la invitación. Y vean, yo también llevo unas aquí para el camelo. Y vean, y vean, y vean, Pero la vez más,